Yo pienso que cada día voy mejorando, obviamente siempre quiero ser mejor jugador dentro de la cancha, eso es lo más importante para mí. Lo sin everything I thought I would ask before I met you. Son is fading, what we do. Ja, hij doet het goed. Een speler die goed mee kan spelen, fantastische techniek. En hij is supersnel. Elke keer als hij er diepte in gaat, en dan komt hij een op een, dan is hij weg. En ja, hij heeft soms wat pech met afwerken, maar hij ontwikkelt zich goed. Yo pienso que cada día voy mejorando. Obviamente siempre quiero ser mejor jugador dentro de la cancha, eso es lo más importante para mí. Hoy no puedo marcar, pero puedo dar una asistencia y pienso que eso es bueno para el equipo. Ja, het is moeilijk, omdat toch veel tegenstanders om zich heen hadden. De diepte was er ook wat minder. De keren dat hij diep ging, kwam hij ook wel, kwam hij tot kansen. Ik dacht ook de eerste helft, dat hij hem net te ver voor zich uitspeelde, maar dat is wel zijn kracht, zijn snelheid, net of zonder bal. Ja, hij zou er wel wat van balen. Ja, hij zou er wel wat van balen. Maar het is een hele rustige jongen en hij zou ook wijs zijn met de overwinning natuurlijk. Ja, ik denk dat ik me voel. Ja, ik denk dat ik heel goed. Ja, ik denk dat ik heel goed. Ja, ik denk dat ik heel goed. Para participar y poder marcar goles, creo que eso es lo primordial para mí. Cada vez estoy más cerca, lo más importante es seguir trabajando, aprovechar al máximo. Cuando estoy en el banco tengo esa posibilidad de poder entrar en algún partido. Si no tengo la oportunidad de jugar allá, voy a jugar con John Ayaz y tratar de hacerlo de mejor manera. Pero bueno, todavía faltan muchísimos partidos, todavía tengo las ganas. Y yo sé que con trabajo voy al final a poder jugar y a poder conciliarme, que es lo más importante. Bueno, estoy muy contento cuando llegue, pero espero que para él hacer un minuto. Y eso es lo más que espero. Y si tiene un minuto, estoy muy contento de estar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!